Si llegamos a la meta de 150 likes, hacemos un vídeo visitando el cementerio. Ustedes elijen. ¡Hey qué onda bonitos! Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jocelyn López y estoy muy contenta por tenerte aquí. Bonitos el día de ahora. Vamos a estar grabando usando esa bendita aplicación de Randonautica. Me siento demasiado, demasiado asustada porque obviamente este día voy a vencer uno de mis mayores miedos. Yo les comento, soy súper, súper, súper miedosa y por lo que he visto y por lo que me han contado, esa aplicación trae cosas muy misteriosas. No sé si sea verdad, pero no voy a estar sola. Este día me van a estar acompañando Saúl, Eric y Macal. Y obviamente yo. Vamos a tratar de grabar tres búsquedas. Vamos a tratar de enfocarnos en tres niveles de lo más sencillo a lo más complejo. Pero antes, quiero mandarle los siguientes saluditos a... ¡Quiero que vean exactamente la calle! Bueno, no sé si se alcanza a ver. Miren, las casas que se ven y la calle MEN. Va chavos, aquí más o menos se mira la ubicación. La verdad es que... Y bien, acabamos de llegar aparentemente casi a nuestro punto de destino. Nos vamos a tener que meter por ahí. Vamos a caminar. Vamos a dejar el carro acá. Así que porfa, acompáñenos a ver esto. Aquí nos vamos a meter. Solo que no sabemos lo que vamos a encontrar. Para que queremos encontrar dinero, al menos un dólar. ¡Un dólar! Saludos. ¿Qué sientes? Se lo doy y nos vamos. Se lo doy y nos vamos. Se lo doy y nos vamos. Déjame alisar la ropa antes, por favor. ¡Chao! Recuerden por donde venimos No, una vez, es para allá Entonces que aquí es pegado No, espérate No vamos a encontrar nada ¿Lo escucharon? Sí ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? Como una rama que se cayó Bueno, no encontramos ni el dólar Ya llegamos al lugar al que nos mandó Se supone que debería estar algo allí Nosotros pensamos en un dólar Pero no encontramos un dólar Así que Al parecer solo es monte Nada más Y pues no encontramos nada Primer intento fallido ¿Qué? Güey, se le está alucinando ¿Qué pedo? ¿Por qué? No ve lo que yo veo, ¿verdad? ¿El qué? Güey, hay una cosa negra Al final ¿A dónde al final? Al final, güey Ah, sí, también veo No, no, una vaca Es algo raro, como colgado ¿A dónde? ¿A dónde? Al final, ¿verdad que sí está? No Güey, no, qué miedo Pásame un... ¡Bicho! ¿A dónde? Yo soy mío, pues Yo también Y lo estoy viendo Eric, ¿vos lo viste? No, creo que sí Se ve todavía, ¿verdad? No, ya no se ve Arbuso somos En el momento que estábamos ahí Ninguno de los tres Pudo ver lo que yo sí Nos quería dar a conocer Ya revisando los videos Nos dice que es Esta sombra La que ella estaba viendo No sé por qué Nosotros no la veíamos Ustedes pongan en los comentarios ¿Qué creen que sea? ¿Si era de verdad una figura O solo era La sombra de algunos árboles? Sí, son sombras Pero en verdad No encontramos nada Fuimos timados Fuimos timados Pero vamos a seguir buscando Vamos a hacer dos intentos más Así que Acompáñanos Ya estamos en el parque Y Aparentemente Nosotros estamos acá Y tenemos que movernos Hacia acá Allá están Eric y Macal Y ahorita caminemos A ver qué encontramos Bueno, y que no salieran Los terrícolas A todos Están bien Saben quién es Freddy Pero te da miedo Freddy ¿Freddy Cruje? Filas añileras ¿Para allá o para aquí? No No, no Saúl ¿Qué? Ay, Saúl ¿Por qué hay ahí? Ah, se miraba Seguí el camino No No, más allá No, 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 no No, no, no ¿Por qué hay ahí? No No Aquí ya vamos llegando Aparentemente A donde nos manda el punto Parece un río Volvimos a llegar A otro punto Y no encontramos Nada La decepción La traición La traición De gracia Amor Sí, tú De gracia Amor De verdad El baño Ando súper cansada Hemos caminado muchísimo Aparentemente Acá Donde está ese Block Se suponía Que deberíamos De encontrar algo La verdad No hay nada Yo la verdad Ay Desusto Yo la verdad Yo estoy creyendo Que no vamos A encontrar nada Pero no perdemos La esperanza Luego vamos A grabar La tercera búsqueda Esperando encontrar algo Así que Vamos Y hasta el río Amigos Bonitos Bonitas Andamos Súper cansados Ya es la tercera ubicación Que vamos a Hacer Aparentemente Nos mandó Cerca del cementerio Pueden ver acá Pero no vamos A entrar al cementerio Sino que Prácticamente Tenemos que entrar Por este lado Les voy a mostrar La ubicación Nosotros Estamos acá Y aparentemente Tenemos que llegar Acá Entonces Acompáñenos Tal vez Tal vez En esta ocasión Tenemos suerte De encontrar algo Así que Vamos Para este momento Tuvimos que Recortar varias partes Ya que no sucedía Nada interesante Tuvimos que caminar Aproximadamente Unos cinco minutos Y pues Por eso es que Se miran Varios cortes Ya que no sucedía Nada Extra normal Pero Atención Algo que se viene Como pueden ver Acabamos de llegar Encontramos Ahí ya está justo El puntito Por acá Tiene que haber Algo Así que Vamos a buscar Tal vez Acá No No Es otra La basura ¿Es hoyito Aquí? No Este huequito Aquí Nos mira Tan Tan bonito Se supone Que aquí Tendría que haber Algo Hemos llegado Desde hace un par de Ratito Estamos buscando Y no encontramos Nada Absolutamente Nada Pura vegetación Pura vegetación Y comida Y comida Es lo único que he encontrado no hay una caja, no se que que podría ser basura aquí, gente no se mira y si me ayudan a sacarlo wey que pedo tiene una nota es pisa no? pero wey tiene como tierra y tiene una nota que dice quien la agarra? soy miope! la agarro no 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 esperate quiero verse la cámara ese es un 7 7 day 7 day 7 días y hay una colita de de cigarro y una colita de wey que pedo que fue eso? oye? oye? un perro vamo 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 osea literal estamos en un cementerio afuera afuera de un cementerio no creo que alguien haya ido a cañal a comer quien puede comer a la pérdida de cementerio quien puede comer a la pérdida de cementerio? digo ya y pizza y pizza y pizza tenia un mal olor osea había un mal olor pero no era como de como de comida ajá y yo crei que ajá 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 que era algo así como que tétrico no encontramos los lugares que estuvimos visitando a los que aparentemente randonautica nos mandó si fueron un poco extraño porque primero nos mandó era como una milpa estaba súper solo y no encontramos nada el segundo nos mandó a un parque y pues estaba como medio raro el lugar pero igual no encontramos nada y por último la última ubicación está súper raro porque nos mandó acá al a la par del cementerio osea no adentro literal pero eh encontramos eh como una caja que decía siete siete días como siete días siete días ese y tenía como pizza con comida por ahí que pedo si sí se movió algo sí se movió algo el fondo vámonos espérate vamos a ver vamos no wey no 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 bichos hay cementerio no 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 si llegamos a la meta de 150 like hacemos un video visitando el cementerio ustedes eligen esta súper raro Parece que no hay nadie Porque no hay nadie prácticamente Menos en esos tiempos de coronavirus Pero Si ustedes quieren Ya saben que hacer Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que se hayan quedado hasta el final Les mando un beso, un abrazo Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video